Hola, familias del distrito de Conroe. Queremos aprovechar este tiempo para informarles sobre el comienzo del año escolar y responder algunas de las preguntas importantes que hemos recibido de nuestra comunidad. La primera pregunta que tenemos hoy en la noche es, ¿qué nos ayuda en este distrito a tomar las decisiones para poder abrir escuelas? Nosotros trabajamos cercamente con la TEA, la Agencia de Educación de Texas, y también el Distrito de Salud Público del Condado de Montgomery. La TEA pública los da las guías para que todas las escuelas en el estado sigan. También escuchamos el Departamento de Salud del Condado de Montgomery y hemos estado trabajando juntos con ellos para poder tener un plan para poder reabrir nuestras escuelas. Han estado trabajando juntos con los líderes del Condado de Montgomery a través de todo este proceso para compartir con nosotros las preocupaciones y cómo abrir nuestras escuelas. Queremos trabajar en colaboración con estas organizaciones para proteger a sus hijos, nuestros estudiantes y también a nuestras maestras. Nuestro objetivo número uno en el Distrito de Conroe y también para trabajar con el Distrito de Salud es para no nomás abrir el 8 de septiembre, pero para poder tener educación en persona y poder permanecer las escuelas o tenerlas abiertas el resto del año. Otra pregunta que hemos recibido es ¿por qué COVID-19 es diferente a un resfriado o un gripe? Nosotros no somos médicos, nosotros enseñamos a los niños. Vamos a dejar esa pregunta a los médicos, pero sí podemos explicarles a ustedes cómo es diferente para las escuelas. Nosotros no tenemos un libro de reglas de la TEA o la agencia TEA que nos dice qué tenemos que hacer cuando un niño tiene un resfriado o cuando alguien tiene la gripe. Pero con esta situación con COVID-19, sí tenemos un libro que nos están diciendo y dando guías para que nosotros sigamos para permanecer toda la gente con buena salud. Vamos a explicar. Si un maestro o un niño llega a la escuela y están en la clase con sus alumnos y esa maestra tiene un resfriado o la gripe, o también un niño, es muy diferente. Ese niño va a la casa, no viene un día, dos días hasta que se sienten mejor. Es muy diferente cuando una persona tiene COVID-19. Con ese individual, el niño o la maestra está con los alumnos, todos los niños se tienen que ir a la casa en lo que se dice cuarentena. Quiere decir que por 14 días, ese maestro, si sale con COVID-19 o un niño, todos los niños tienen que quedarse en la escuela, o perdón, en la casa por 14 días. Eso es la diferencia y las reglas de la agencia TEA que nos está diciendo que tenemos que seguir. ¿Por qué estamos esperando tres semanas para abrir a las escuelas? Los maestros durante estas tres semanas tendrán la oportunidad para practicar en sus aulas y también para comenzar a aprender cómo usar su equipo protectivo. Una vez que tengan esas propias reglas personales establecidas, tendrán la oportunidad para concentrarte en concentrarse, cómo practicar, cómo van a recibir los estudiantes en las escuelas. Durante estas tres semanas, las maestras van a practicar cómo caminar en los pisos, cómo poder limpiar los útiles en sus aulas y cómo permanecer todas las escuelas con todo bien para los niños. Déjame explicar. Por ejemplo, los niños de tercer grado, cuando es tiempo para ir a educación física o la clase de música o clase de arte, se ponen en fila afuera de sus aulas y todos los niños de tercer grado en el pasillo se ponen en fila y se van a esas clases. Eso tiene que ser muy diferente porque no podemos tener todos esos niños a la vez. O vamos a decir cuando los niños llegan a la escuela o cuando la escuela ya se acaba y todos los niños se van para que salen de la escuela y se montonan, ¿verdad? Al decir al final, eso no podemos tener. Vamos a tener que tener específicas reglas que siguen los niños maestras de tomar turnos, ciertos niños a la vez, para que no tengamos 100 niños en un pasillo o después de toda la escuela, todos los niños afuera de una escuela esperando el autobús o que los padres vengan. Eso es por eso que estamos pidiendo por esas tres semanas. También hay un periodo de aceleración que el Estado o la Agencia TA los ha dado la capacidad para tener. Vamos a comenzar el día 12 de agosto con todos los estudiantes estudiando en línea. El 8 de septiembre, todos los estudiantes que han elegido la instrucción en persona regresarán a sus escuelas. Este tiempo de aceleración los va a ayudar a llegar a 100% en las clases el día 8. So, déjame explicar un poquito mejor. Vamos a comenzar trayendo niños de poquito a poquito a nuestras escuelas. Vamos a comenzar con los niños que tienen necesidades más importantes. Por ejemplo, necesidades físicas, necesidades médicas y también necesidades del aprendizaje. Las escuelas comenzarán a mover a los estudiantes a las escuelas con cantidades pequeñas, como les acabo de decir. Este tiempo permitirá que el personal de las escuelas practiquen todos los procesos, las reglas y las guías de la agencia de TEA con un número mucho menor. So, todos van, lo que vamos a hacer, como les dije, vamos a comenzar con esos niños que tienen las cosas más importantes que necesitan que venir a la escuela. Si eso va bien, la próxima semana agregamos más estudiantes basados en las necesidades de aprendizaje. Y si luego a la tercera semana eso va bien, queremos traer a los estudiantes de prekínder y kinder, quiere decir los niños de 4 y 5 años de edad, para que nuestros estudiantes de prekínder y kinder puedan conocer a sus maestras. Quiero que me imaginen esto, un niño de 4 años, un chiquito, un pequeño, la primera vez que va a venir a la escuela y si nosotros no dejamos que esos niños o su mamá y su papá lo lleven a la aula para conocer a la maestra, es muy importante esos niños que se sienten bien en las escuelas. So, queremos también traer a esos niños más pequeños a la tercera semana. Esto les dará la vendaja a los niños para poder mantenerse y sentirse bien. So, ¿qué van a ser las expectativas de nuestros niños comenzando el 8 de agosto en línea? So, el 12 de agosto queremos y esperamos que su niño o su hijo estudiante esté enfrente de una computadora o un aparato algún momento durante ese día. Se tiene que contar presente ese día. Para comenzar, no esperamos que su niño esté enfrente de la computadora 4 horas ese día y no esperamos que su niño va a tener que estar a las 9 de la mañana a cierta hora específica. Pero sí esperamos que su niño esté enfrente de una computadora o un aparato ese día para que nosotros estemos ahí. Habrán oportunidades durante esta temporada de escuela en línea que van a haber lecciones grabadas de las clases para que los estudiantes puedan acelerarse o poder tomar esa información a su propio tiempo. So, las clases del trabajo de que van a tener los niños en línea van a aumentar. So, las expectativas van a aumentar entre los primeros tres días, las clases del 12, el 13, el 14 de agosto son unas expectativas. Pero cada semana antes del 8 de septiembre van a cambiar esas expectativas para tener más clase, más rigor. Porque lo que tiene que pasar es que lo que se está dando a los niños que escogieron en persona, pero ahora están en línea, tiene que estar al mismo nivel de rigor que los niños que escogieron estar en línea. Y les queremos garantizar que el programa que se ha escrito o que nos hemos hecho es el mismo plan. El niño que se eligió estar en escuela en línea y el niño que quiere venir a persona, pero que está comenzando en línea por las primeras tres semanas y media, es el mismo plan. Tiene que ser el mismo plan. Porque es importante para nosotros que la calidad de educación sea al mismo nivel para cualquier programa. Ahora, yo hablando con ustedes sobre esto, no quiere decir que yo estoy diciendo que tienen que estar en un programa o en otro. La decisión es de usted, de su familia y de su niño. Pero cualquier de los planes, cualquier de las opciones de educación que tenemos aquí en Conroe, están al mismo nivel de calidad. So, ¿cómo se cuentan los niños de asistencia? ¿Cómo sabemos que los niños están aquí presentes? Vamos a hablar un poquito de eso. La Agencia TEA nos exige que tomemos asistencia incluyendo a los estudiantes que están aprendiendo en línea. Es importante que esos niños estén presentes cada día. Pero podemos ser un poquito flexibles con esto. No significa que los niños tienen que estar en línea a una cierta hora cada día, como acabo de decir, pero sí esperamos que estén allí en una capacidad cada día. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que el lunes el niño participó en línea por 45 minutos. Pero el trabajo, tiene trabajo en cada tema cada día, porque así como les dije, es el mismo plan. No es el mismo plan que tuvimos en marzo, abril o mayo. Esto es un plan educativo, un plan de una buena calidad. Entonces, vamos a decir que ese día en la familia no nos más pudimos dedicar 45 minutos el lunes, pero el martes pudimos dedicar 3 horas. Y luego el miércoles pudimos dedicar 2 horas. Cada día el niño está en línea y se puede contar presente. Pero lo que no puede pasar es que el niño decide, no voy a hacer nada el jueves. Los niños que están haciendo el trabajo en línea tienen que estar presente de una capacidad de unos ciertos minutos cada día. Con eso sí podemos ser flexibles. Lo que no podemos ser flexibles es que los niños digan, no voy a hacer nada el lunes o el martes, y luego voy a tratar de hacer todo al final de semana. Si el niño no está activo en línea ese día, las maestras sí van a hablar, porque queremos estar asegurados que los niños tienen esa conexión con nuestras maestras en las escuelas. Otra pregunta que tenemos es, ¿de qué otra manera podemos obtener acceso a las familias de Conray Estía al Internet? Una de las formas que estamos tratando de ayudar a las familias sin acceso al Internet es que hemos creado puntos de Wi-Fi en muchos de nuestros edificios. Y en la pantalla van a ver aquí que estas son las escuelas que hemos puesto estos puntos. Los puntos se han colocado al exterior de la escuela. Teníamos puntos de acceso antes, pero estaban colocados adentro de la escuela. Ahora están colocados al exterior. Uno de padre puede poner a los niños en el carro y pueden ir al estacionamiento, y de allí con su aparato o computadora pueden tener el Wi-Fi, el acceso al Internet, para poder ayudar al estudiante. Y ojalá que esto los pueda ayudar a sus familias. Pero si esto no es el caso, por favor comuníquense con la escuela, porque tenemos opciones para poder darles algo así para su casa también. Entonces, otra pregunta que tenemos es, ¿qué pasó con el calendario escolar del 2020 y el 2021? ¿Por qué no se ajustó? Entonces, otra pregunta también en relación a esto es, ¿era una opción simplemente demorar nuestro año escolar de tres semanas en lugar de comenzar en línea? Entonces, les está preguntando a la comunidad, ¿pudimos nomás no comenzar agosto 12 y comenzar el 8 de septiembre? Entonces, una razón que no escogimos esto, porque a través de una encuesta que hicimos con los padres este verano, y ojalá que los ayudaron en esta encuesta, la mayoría de nuestras familias los pidió que no los esperáramos, que comenzáramos el 12 de agosto. Era bien importante para ellos. Y también los familias nos dijeron a nosotros que este verano ha sido un verano bien difícil para nuestra comunidad y nuestras familias. Y nuestras familias quieren el año que entra poder tener junio y julio sin obligación de educación para los niños. Entonces, con esa encuesta y con eso es lo que les pidió la comunidad, nosotros decidimos comenzar el 12 de agosto. Y también comenzando ese día, los va a dar la oportunidad de acelerarnos al 100%, de traer a esos niños de poquito a poquito, y los están ayudando también a la opción para poder tener las maestras que practiquen esas reglas que los está dando la TEA, la agencia de TEA, para poder tener todo bien para sus hijos y mantenernos todos de buena salud. So, otra pregunta que tenemos es, ¿qué pasa con las actividades de UIL y atléticas? So, acabamos de recibir orientación de UIL, y acabamos de ver las fechas de estas actividades. Actualmente, seguiremos jugando todos los juegos de fútbol americano, de voleibol, pero comenzaremos cuatro semanas después, o cuatro semanas más tarde. El primer día de las prácticas para los estudiantes que participan en estos dos programas comenzarán el 7 de septiembre. Los juegos de fútbol se verán bien diferentes este año. UIL nos ha dado las reglas que tenemos que limitar la capacidad de nuestros estadios a 50% o menor. So, esto cambiará en la forma que vendemos los boletos para estos juegos de temporada. Tampoco vamos a poder ofrecer los pases a la comunidad adultos mayores, y también no podemos ofrecer los pases para los empleados de este distrito de Conroe. Una de las cosas que sí les vamos a asegurar es que si los niños que participan en el programa, si es el jugador de fútbol americano, si es el aporista o es su niño que está en la banda o va a participar en ese juego, a esos padres o a ese niño se le va a dar dos tíquetes o dos boletos para poder recompartir con sus padres. Ya después, si los padres no quieren estos tíquetes, se les van a dar a los niños si quieren ir al juego o a otra gente que quiere venir a ese juego esa noche. Si no tenemos una computadora o aparato, ¿podemos obtener una del distrito de Conroe? Claro que sí. Haremos todo lo posible para garantizarles que todos los estudiantes que necesitan un aparato pueden obtener una. Si necesitan una computadora o aparato, comuníquense, por favor, con las escuelas. Nosotros hemos estado trabajando muy duro este verano para comprar y recibir más aparatos y computadores para ustedes. Y como la comunidad hispana, la comunidad que habla español, por favor, por eso les estamos dando esta información en español para ustedes, para que tengan la comunicación necesariamente para que sus niños no queden atrás. So, por favor, comuníquense porque nosotros les podemos ayudar. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si quiero cambiar la instrucción que yo escogí para mi hijo? Por ejemplo, yo escogí comenzar en línea, pero algo me ha pasado o algo ha pasado, me ha dado oportunidad de tener otro trabajo y ya no puedo estar con mi hijo en la casa durante este tiempo, quiero que vaya en persona. O estamos en persona, eso es lo que escogimos, pero comenzamos en línea y me gusta la rutina de estar en línea. Puedo cambiar. So, nosotros les hemos pedido a los padres que ese cambio no se haga hasta durante el tiempo cuando las calificaciones ya se acabaron. ¿Qué quiere decir eso? Las calificaciones para los niños o las notas logrados, se dicen de diferentes maneras de diferentes comunidades, se dan cada nueve semanas. So, les pedimos que se queden en ese programa que escogieron por las nueve semanas o pueden hacer la decisión a cambiarse a semestre. Eso está bien, pero vamos a decir que hay una citación individualmente que no le está trabajando para su familia. Está bien, comuníquese, por favor, con nuestra escuela. Nosotros vamos a hacer lo mejor para usted y su familia. Lo que no queremos es que los niños se están cambiando cada semana. Es muy importante que los niños tengan su rutina. Es muy importante que entiendan lo que se les espera, ¿verdad? En persona o en línea. Por eso estamos diciendo que se queden con un programa lo más posible. Pero citaciones sí se pueden comunicar y podemos trabajar con ustedes. Quiero darles las gracias hoy, esta noche, por su tiempo y esperamos tener un buen año escolar. Es muy importante para nosotros que nuestra comunidad hispana tenga la información en su lengua nativa. Por favor, comuníquese con la escuela, con nosotros en el distrito para poder ayudarles. Nosotros queremos que sus niños tengan la mejor experiencia de educación este año. So, gracias por su tiempo, bendiciones y tengan buena noche.